Voy a pillar un curro, me voy a currelar... Se busca personal. ¡Sí, tío! ¿Qué tal, chaval? ¿Te has fijado en nuestro cartel? ¿Te gusta la carne? ¡Es carnitástico! Carne supercarnosa. Me llamo Chico Bestia. La verdad es que soy vegetariano, así que no puedo trabajar aquí. ¡Estupendo, Ricky! Dime, ¿te gustan las motos? Vamos a regalar una Takayama 3000 al que resulte elegido empleado o empleada del mes. ¿Cuándo empiezo? Carne. Bienvenido a la familia de carne supercarnosa, Philip. Estaré en la trastienda. ¡Eh, espera! ¿No deberías formarme o algo? Menú de carne. Ah, dígame qué desea. ¡Pame el número uno! Vale, ah, número uno, marchando. ¿Tiene pinta de ser el número uno? Me da igual, estoy hambriento. ¿Qué tal, bestia? Bienvenidos a carne supercarnosa. Si no es mega, no hay carne carnosa que sea super. ¿Qué os apetece tomar? Vamos a ver, quiero ocho números tres, cinco del dos, dos del uno y un refresco light. Pues no tenemos refrescos, solo carne. Vale, pues ponme un zumo de carne. ¿Qué variedad de carne servís aquí en concreto? Ah, Carni dice que es un secreto de empresa. Me alegro de que hayas encontrado un lugar con el que sacarte un dinerillo, pero ¿este lugar no te parece un poco raro? Tío, en lugar de patatas tienen tiras de carne frita. ¡Claro que este sitio es raro! ¡No lo soporto! Oh, pero no me iré hasta ganar esa moto. ¡Problemas! ¡Ha vuelto el ovni! ¡Titans, adelante! Salida. Chico bestia, ¿vienes? No puedo, me echarán, ni si me echan, no me llevaré esa moto tan guay. Tranqui, chico bestia, ya nos ocupamos. Cinco significa cinco, y mayo es el mes. Así que cinco de mayo se celebra el cinco de mayo. ¡Pero si es hoy! ¿Y qué se celebra exactamente? Resulta que en el siglo XVIII los colonos intentaron conquistar México, y la gente se puso en plan, ¡Oh, tío, es el fin! Porque había colonos a punta pala, pero luego el ejército mexicano se puso en plan, ¡Ni hablar! ¡Largo de aquí, tíos! Y entonces México les ganó. ¿Y cuándo dices que pasó? ¡Un cinco de mayo! ¿Quieres decir el cinco de mayo? ¡No! Y ahora vamos a celebrarlo con un pedazo de festín. ¡Ahí tenéis! Un delicioso banquete del cinco de mayo. Chalupas, noble poblano y chiles en nogada. Picante y delicioso. ¡Uy, los sonores ardientes dan mucho gustito! ¡Caliente! ¡Tío, hincale el diente! No pienso hincarle el diente a nada. La comida picante es mi punto débil. Prueba el pico de gallo. No es picante. Pico de gallo, ¿eh? ¿Y qué lleva? Sobre todo tomate. Me gusta el tomate. Me arde, me arde, me arde. Has dicho que eran tomates. Ah, también lleva un poco de cebolla. ¿Cebolla? ¡Ay, ay, me arde! ¡Qué angustia! A lo mejor te apetecen más unos nachos auténticos sin condimentos. ¿De los normales? Me vendrá bien. Solo era un nacho ligeramente salado. ¿Salado? ¿Por qué me hacéis esto? Se acabó. Tiene que haber alguna manera de que el amigo Robin coma algunos productos que suele evitar. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Aguacate! No, 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 no. Se acabaron las comidas picantes. Tío, el aguacate es un superalimento. Los aguacates tienen grasas buenas monosaturadas, chaval. Las que te ayudan a bajar el índice de colesterol. ¡Astarunki triglicéridos! Además, el aguacate no contiene sodio y disminuye el riesgo de una enfermedad cardiopatía. Pues sí que parece que son super, pero ¿son picantes? Tío, si no saben a nada. ¡Oh, sí! Aguacate. Te adoro, sí. ¡Qué blandurrio! ¡Qué cosa tan sosa! ¡Me encanta! ¡Alerta contra el crimen! ¡Aaah! ¿Le acompañamos? Se las apañará. ¡Ram! Contraseña. Batman necesita unos aperitivos. Enseguida, señor. Alerta criminal. ¡Sácate ese sándwich de la boca y ponte manos a la obra chica! ¡Es el hora de... ¡Ey, chef! ¡Y mostaza, nenes! ¡Vale la seguridad ante todo! ¡Sí! ¡A por ellos! ¡Van, van! ¡Sí! ¡Nadie le toca las narices a él, chef! ¡Y mostaza, nene! La canción tiene que decirle a Raven que la quieres más que a nada en el mundo. ¡Claro! ¡Incluso más que a cha-cha-chan! ¡La comida! ¡No lo sé! ¡No me lo había planteado! Solo hay una manera de saberlo. ¿Quieres a Raven más que a los melocotones? ¡Claro! La quiero más que a los melocotones. ¿La quieres más que a esta ciruela? ¡Sí! Pedazo de ciruela. Compota de manzana. Compota de manzana. Tío, quiero a Raven más que a cualquier cosa con frutas. ¡Estupendo! Ya nos vamos acercando. Prepárate porque vamos a empezar a ir en serio. ¡Oh, tío! ¿Un batido y pizza? ¡Qué duro va a ser! ¿Sabes qué, tío? Lo que más me apetece es compartirlo con mi... ¡Cari! ¡Toma, castaña! ¡Estás enamorado! Pero para asegurarnos la prueba definitiva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Una tarta de siete pisos! ¡Son siete pisos de sabor, tío! Pero ¿sabes qué? Sigo queriendo más a mi Cari. ¿Estás seguro? Yo probaría piso por piso. No sé, tronco. No me encuentro muy bien. ¡No lo hagas, tronco! ¡Que le hinques el diente, tío! Le quiero más que a este. La quiero más. Prefiero mi Cari. Quiero más a mi Cari. Mi churrigana. ¡Riven mola! ¡Lo doy todo por ella! ¡Pues sí que la quieres, sí! ¡Ay! ¡Cuánto me alegro por ti! ¡Claro que sí! ¡No he encontrado a ningún héroe para formar un equipo! ¡Oh! ¡Ya saboreo mi victoria! Mira, tengo fruta para dar y repartir. ¡Qué asco, tío! ¿De dónde has sacado todas estas uvas pochas? Pues sí que están pochas. ¡Repugnante! ¡Venga, chicos! ¡Probad el fruto de nuestra victoria frente a Kid Flash! ¡No me acerques eso! Bueno. Parece que los Teen Titans tienen la temporada en el bote. No he dicho que me rinda. Basta con reclutar a algunos héroes que ya tengan grupo. ¿Y por qué alguien iba a dejar su grupo para irse contigo? No sé. Puede que se sientan poco valorados. ¡Tómala! O a lo mejor porque están machacados. ¡Hala! ¡Me has arreglado la espalda! O porque quieran ver... ...cómo mejora su vida. ¡Oh! ¡El sillón de los masajes! ¡Oh! ¿Qué tienes para Kid Flashy Flash? Por no decir que en mi grupo yo hago el trabajo, solo necesito compañeros para cumplir las normas. ¡Qué novio! ¡Me gusta cómo se va a hacer eso! ¡Un segundo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Tú no has venido solo a traernos fruta pocha! ¡Vienes a virrarme a mi grupo! ¿Por quién me tomas? A menos que estén interesados. ¡Nos interesa! ¡Nos interesa mucho! ¡Helado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! ¿Por qué tenemos que comernos este mejunje de vainilla? ¡Ah! Está frío y asqueroso. Pues si no os acabáis el helado, no habrá verduras para ninguno de vosotros. ¡Ah! ¡No puedes hacernos eso! ¡Ay! ¿Y tengo que comerme la guinda? Sí. Y la nata montada, el sirope de chocolate y las nueces, jovencita. Hasta el último bocado. ¡Ah! Te he pillado empujándolo hacia los lados para que parezca que has comido. ¡No cuela! No es justo. ¡Ah! No quiero más postre. ¡Quiero la verdura ahora mismo! No habrá verdura hasta que vea el cuenco vacío. Así de simple. Vale. ¡Ah! 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 Bien, a ver esos cuencos. Muy bien. Espero que os quede sitio para... ¡Verduras! ¡Verduras! ¡Deliciosas verduras! ¡Berzas y boniatos y repollo también brócoli! ¡Coliflor y berros, espinacas y espárragos! ¡Verduras! ¡Verduras! ¡Deliciosas son las verduras! ¡Ah! Estaban riquísimas. ¡Las berzas estaban las exquisitas! ¡Y qué ricos estaban los boniatos! ¡No veas cómo me gusta la verdura! ¡Titans! ¡Es la hora de dormir! Todavía falta una hora, tronco. ¿Se os ha olvidado? Esta noche es cuando cambian la hora. ¿A qué villano cruel se le podría ocurrir cambiar la hora? ¡Hora de papear! ¡Venga esa B! ¡Ja, ja! ¡Venga esa L! ¡Ja, ja! ¡Venga esa T! ¡Ja, ja! ¡Venga esa A! ¡Y mi aguacate! Tendréis que apañaros con la B, la L y la C. ¡La A me pertenece! No es suficiente. Necesito más. Tío, te has comido todas las A's. ¡Necesito más! Sin aguacates no podré mantener la ciudad a salvo. Con cada bocado me vuelvo más poderoso. Deberías frenar un poco. Los aguacates tienen muchas de las grasas. Pero de las buenas. Tío, demasiada grasa buena es malo. ¿Y no te preocupa que sean tan caros? Un superalimento así vale lo que cuesta. Pero reconozco que me preocupan los gastos. Por eso he plantado uno. Esta semente algún día será un portentoso árbol de aguacates. Me proporcionará un suministro infinito del superalimento. Y me convertiré en un defensor del bien imparable. Pronto. Muy pronto. ¿Por qué repites pronto con ese tono? Porque describe lo que tardaré en convertirme en un defensor del bien imparable. Pronto. Muy pronto. Muy pronto. ¿Hawaiana, dices? El pixero dice que está buena. Ahí va. ¿Esto qué es? ¿Eso es? ¿Jamón? Piña, chaval. La pizza lleva piña a mogollón. Hay jamón y fruta en el queso, en la salsa de la masa, en la caja de garzón. ¡Es antinatural! En la actualidad. Esos tiempos ya pasaron. ¿No quedan esperanzas para la emoción, pichera? Tío, ¿sabéis qué? Deberíamos inventar un estilo. Ah, ojalá fuese tan fácil. ¿Os creáis que Sam Panopoulos, el inventor de la pizza hawaiana, copió y lechó sin más piña en conserva y jamón a una pizza? Parece ser el correcto, sí. No, se tiró años de desarrollo para encontrar una idea que encajara. Entonces, ¿dices que solo hay que buscar una idea que encaje? Eso se puede. ¡Gracia de una vez! Aquí muy bien, no es que encajemos. Espera, tíos. ¿Y si para conseguir que la idea encaje, le metemos inteligencia a la caja? ¡Como un ordenador! ¿Dices que quieres crear una inteligencia artificial para que invente una nueva clase de pizza? ¡No, no, no, no! La inteligencia artificial es peligrosa. Pero hacedme caso, Titans. El destino de la inteligencia artificial es rebelarse contra su creador y condenar a la humanidad a una vida de esclavitud. Solo vamos a montar un ordenador que crea una pizza nueva. Yo no veo ningún de los peligros. ¡Vamos a por el ordenador de la pizza! ¡Bien! ¡Hacedme caso! ¡Que me lo hagáis! ¡Haced, haced, haced, haced! ¡Haced, haced, haced! ¡Hacedme caso! ¡Caso! ¡Brigada informática! ¡Toma ya! ¡Vamos a crear una IA, nenes! La programación informática es muy complicada. Deberíamos empezar con algo sencillo. El código... Hemos currado mucho, pero creo que la IA está lista para activarse. ¡Hagamos una cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Hagamos una cuenta atrás! ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Hemos creado una inteligencia artificial! ¡Hala! ¡Qué bien programamos! Bueno, vamos allá Bestia, haz los honores Ordenador Tronco Queremos que nos hagas una pizza que no se haya hecho nunca Hola, he determinado la receta original Horneando Procesando resultados de recetas Hola, completado Es lo que yo creo que es ¡Pizza de Terrales! Los bordes son el tazón En vez del queso Tiene la leche Y los ingredientes son trocitos de cereales y malvaviscos troncos Es increíble que a nadie se le haya ocurrido antes Hemos desbloqueado la habilidad de tomar la pizza en las tres comidas del día ¿A qué esperamos? ¿A zampar? He determinado la próxima receta original Horneando Completado Hola Gracias, pero estamos llenos He determinado la próxima receta original Completado ¿Pero qué hace? Ah, ya veo Le hemos pedido que haga una pizza que nunca se haya hecho antes Así que va a hacer todas las pizzas que no se han hecho nunca Oye, ¿sabéis dónde está el tío del gorro guay? Es para ir un rato al gimnasio Completado Completado Nada de caso Tranqui, tronco, solo hace pizzas, que es lo peor que puede pasar Completado Ando con Starfire Hola la gente y bienvenidos otra vez al programa A ver si me entero ¿Dices que si me como una de estas galletas de emociones sentiré la emoción que tiene la galleta? Estás completamente en lo acertado Te lo voy a enseñar Cogeré esta galleta de lágrimas de alegría Me la comeré y viviré las lágrimas de alegría ¡Ah, la delicia! ¡Qué menuda pasada! ¿Puedo probar una? Adelante, hombre Vamos a ver, esto tiene buena pinta ¡Uy, la super feliz! ¡La buena elección! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento feliz, super feliz! ¡Qué pasada! Joder, ya tengo que probar otra Que sea de las buenas Joder, no sé decidirme Me las voy a comer todas ¡Espera! Las galletas no hay que mezclarlas ¡Tarde! ¡A menear el bigote, chavales! ¡Ay, no! A lo mejor no ha sido buena idea ¡Me odio! ¡No te quiero! Lo siento ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Por qué? Esperen, por favor